Rajuña esos teclados, te tiene miércoles Y ya están aquí, tus amigos de siempre Luz Tigre, que es tu fuerza RANCHEIRA Ten mucho cuidado, porque esa mujer que tú vas a abandonar Nunca más la vas a encontrar Como, como, como dice Dice, dice, dice Hoy cumple un año mi padre De andar en el otro lado Pero se va a arrepentir Como dice, como dice Dejo solita a mi madre Y el hogar abandonado Y no hayo como avisarle Que le convene el mandado Con sentimiento, con sentimiento Por eso quiero escribirle A mi padre una cartita Con las letras del corazón Nada más para decirle Que mi madre es muy bonita Y no vaya a arrepentirse Por dejarla tan solita A la mujer y al caballo Les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño Y la mujer de marido Y algunos del otro lado Se andan pasando de vivo Y como dice el maestro Antonio Aguilar A la mujer y al caballo Con cariño se les trata Pariente Mi compadre Miguel diría Fuiste bueno Fuiste bueno, Gerardo Y aunque yo sea muy pequeño Alcanzo a ver sus errores Él se fue tras el dinero Sufriendo mil cien sabores Ella se pasó el invierno Solita, solita, mi hijita Añorando sus amores A la mujer y al caballo Les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño Y la mujer de marido Y algunos del otro lado Se andan pasando de vivo Y nos vamos, nos vamos Chicos Jaime Si no vayáis Si no me gustáis Y sentadítateme que hay